hola hola junkies de rise of legends aquí sendai tenemos vídeo nuevo vídeo rapidito y es que tenemos otro código vale así que nada vamos al lío que ya sabéis que estos vídeos pues son eso al granos y directos y a ver el código el código no es de lo mejor no tiene demasiadas cosas pero como digo siempre es gratis si podéis ponerlo porque os sale dentro del juego lo digo siempre en todos los vídeos si no tenéis aquí donde sale esto de códigos promocionales os dejaré abajo en la descripción del vídeo un link donde clica y si podéis poner allí también el código vale sin ningún tipo de problema y también tenéis el código siempre en la web de la fogata de raid porque hay gente que no lo ve bien o poquito esto de aquí muy rápido lo voy a poner por aquí vale summer tavern vale así escrito pero como digo siempre lo tenéis aquí lo estoy contando lo estoy diciendo pero también lo tenéis dentro del juego lo podéis ir a ver dentro del juego no lo podéis ir a ver a la web de la fogata de raid que también tenéis abajo en la descripción del vídeo vale código summer tavern taberna de verano en inglés confirmamos por aquí y podemos ver que son una recarga de energía son 10 cervezas si no he visto mal 10 cervezas y 100.000 de plata es gratis entonces a lo que sea gratis no nos podemos quejar no es muchísimo pero bueno no nos podemos quejar así que nada ese es el código nuevo tenéis tanto este código como todos los códigos que yo sé que están activos ahora mismo porque hay uno que yo pensaba que estaba caducado pero se ve que sigue funcionando y yo digo que tenemos ahora mismo como cinco códigos que yo sé que más o menos me han dicho que funcionan algunos los he probado otros no pero en principio cinco códigos activos al momento de grabar este vídeo como digo siempre tendréis ahí en la web también muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego